Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy nos encontramos con Sergio aquí, Luthier DIY, que le va a cambiar el Pickward a esta Gibson. ¿Qué le vamos a hacer? Sergio cuéntanos un poquito cómo es el proceso, el servicio que ofrece. Vamos a hacer una locura, vamos a digitalizar esto para poder tener la forma y vamos a crear una gráfica especial, que es un proyecto secreto, ya lo van a ver. Esa gráfica la vamos a aplicar sobre este Pickward y vamos a quedar con una guitarra One Pickup, una cápsula, volumen tono. Exacto, esto se va para afuera, Mountain Ring también se va para afuera, la cápsula va a quedar atornillada directo al Pickward y va a quedar con un volumen y un tono, vamos a sacar estos dos knobs de acá. ¿Con qué materiales trabajas Sergio o para que la gente cuando te contacte, por ejemplo, qué puedes ofrecer, qué espesores, qué tipo de material? Cuando trabajamos con el Pickward compramos materiales de este tipo, que es el material estándar, que existe en una capa, también en tres capas o en cuatro capas y eso hace que el bordacito, este bebel, se vea con las capas. Este material existe como en 20 o 25 variedades de colores, yo mantengo stock de algunas y traigo directamente importación de casi cualquier color. Por ejemplo, este Pickward perlado, el tamaño calza perfecto para una Strad o para una tele, etc. Para guitarras bajos, en general, con una plancha sacar un Pickward para cualquier instrumento o dos para una tele. Este sería un caso especial porque justo el Pickward ocupa toda la... Sí, aquí lamentablemente no nos va a dar el material, así que vamos a hacer un material propio, vamos a inventar nuestro propio material con algún material translúcido, grandote y una gráfica diseñada que vamos a aplicar especialmente. Para la gráfica, por ejemplo, ¿en qué formato te lo tienen que enviar o tú también digitalizas? Es importante que sea en alta resolución. Si es que uno tiene un JPG o un PNG, esos son formatos que suelen ser chiquititos, hay que dar una foto grande. Si es que el material, si es que la foto no es grande, yo tengo que digitalizarla y agrandarla. Si es vectorial, eso tú lo agrandás sin problema y no cambia. Así que, chiquillos, si quieren un trabajo con un logo, con un Pickward con un gráfico, ojalá sea vectorial, es solidario. Y entonces, esa gráfica, ¿tú después la vas a imprimir sobre un sticker? ¿Cómo es el...? Tengo un proceso patentado ultra secreto. Ya. No, son varios procesos, pero se imprimen varios materiales de manera que yo pueda tener una imagen de espejo reversa de esta gráfica para que quede por dentro del Pickward y así quede protegida. ¿Estos Pickward, en qué espesores vienen, Sergio? Normalmente son de 2,4 milímetros. Los más vintage son de 2 milímetros. Si uno tiene guitarra así como bien vintage, tiene un material más delgadito. Y hay algunas, sobre todo las guitarras tipo caja hueca, que tienen unos Pickward. O sea, así bien, bien, bien gruesos. Se mueven por ahí. 2, 2,4, incluso hasta he visto algunas de 4 milímetros. Perfecto. Entonces, si te quieren contactar para fabricar un Pickward, primero que todo, ¿qué tipo de guitarra es? O sea, si es una Les Paul, tú ya tienes en tu biblioteca el diseño, entonces es más o menos llegar e imprimir nomás. Claro, en guitarra estándar yo tengo los diseños. Me gusta igual tener el original. Me lo pueden mandar por correo y lo copiamos. O si es una guitarra muy estándar, bueno, yo tengo el diseño y lo hacemos. Le hago la pega del Pickward al que le necesite en todo Chile, en todo el mundo, si pagan el shipping, ¿cierto? Y es eso. Nos ponemos de acuerdo en el material y lo fabricamos. Es rápido, es un proceso que toma 4 días. Eso te iba a preguntar, 4 días. Y en el caso de los materiales, ¿qué colores tienes disponibles, por ejemplo, como este tipo de perlado? En perlado, mira, existe este perlado que es blanco. Hay un perlado que se llama marfil, que es como el típico Fender Vintage, que es más amarillo, es bien bonito. Hay perlado negro, hay perlado rojo. Están los clásicos Tortues en café, en rojo. Tengo, hay materiales de espejo. Tengo materiales de espejo, así para hacerte un bajo, el Steve Harris, en dorado, un pateo. Hay, uff, de verdad hay 30 o 35 áreas de goles. Y, por ejemplo, alguien dice, oye, Sergio, tengo una Les Paul, no sé, estándar. Y no encuentro el Pickward original, es muy caro, para ponerse. ¿Esta es una opción más económica? Es una opción, para que te gane el Pickward de una Les Paul, el triangulito, vale 10 lucas. Ya. O sea, solo el Pickward, hay un hardware que hay que comprar, pero también es barato. Porque son chiquititos. ¿Eso viene perforado, directo para...? Sí, esa tornilla. En la Les Paul tenés un tornillito adelante, tenés un tornillito al lado, y en ese tornillito va un bracket metálico. Justamente. Y todo esa tornilla. En general los Pickward son así, uno lo pone y lo tornilla. En una Strat tiene que sacar las cuerdas para montar todo, pero son fáciles de montar. Porque también va a depender de la complejidad de la configuración también, me imagino, el costo. Porque, claro, si tienes una Strato HSS, vas a tener que entrar a picar ahí el Pickward también. Pero yo no, mira, no hago muchas diferencias en la complejidad del Pickward para que sea más fácil la transacción. Es más pega para el que lo va a armar. Pero usualmente cuando me mando una guitarra para hacer un pico, la aprovechamos para hacer una calibración, una mantención, entonces como ya la guitarra ya está desarmada, es parte del servicio para montarla. Perfecto, ahí se entrega todo como corresponde. ¿Dónde te pueden contactar, Sergio, para este tipo de... En Instagram, arroba lucierdiydiy, me gusta que cada persona haga lo propio, que se apropen de su instrumento, que los modifiquen, y de eso se trata mi cuenta, ayudar a que la gente modifique y personalice sus instrumentos. Excelente, gracias, Sergio, por recibirme nuevamente en tu taller y pronto les vamos a mostrar a los colegas ahí cómo queda esta Gibson. Gracias, estimados, y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.